El tema de hoy se llama Los padres como educadores. Y quisiera que reflexionemos estas dos preguntas. Por eso les digo que si quieren me ayude a anotar una u otra o las dos, no pasa nada. ¿Sale? Quisiera que primero hagamos una lluvia de ideas y digamos, ¿qué se le ha quitado a la familia hoy en día? ¿Qué creen que se le ha quitado? ¿Qué ha desaparecido? ¿Qué han escuchado que la familia ya no es esto o en la familia ya no hay esto o en el otro? ¿Qué me pueden decir ustedes? Adelante. Bueno, los roles se han cambiado. Mamá ya no está en casa. O sea, en todo su problema, pues, economía y educación para trabajar. Exacto. Los roles se han cambiado, ¿no? Bueno, han cambiado. O sea, ya ahora papá y mamá salen a trabajar. ¿Ok? ¿Qué otra cosa ha pasado? Comunicación. La comunicación ha cambiado. ¿En qué sentido? Pues, las tecnologías creo que nos ha quitado, por ejemplo, yo veo a mi familia. Si nos sentamos a comer de repente, todos estamos en el centro. Sí. Y eso lo hacemos todo el mundo. Entonces, creo que estos momentos tienen que haber como comunicación. Muy bien. Adelante. Yo creo que lo que se le ha quitado es la edad. Ya no existe la familia como tal. La familia ahora es porque una de las personas a cualquier gente. Porque ni siquiera, porque ni siquiera puede ser, no hace, a veces, persona o no tiene una familia. Y el problema es que no lo normalizamos. Y el problema es que no lo normalizamos. Exacto. Entonces, acá han cambiado, se han transformado las formas de pensar. Ahora, ahorita ya todo es relativo. ¿Verdad? No existe la verdad verdadera. ¿Qué otra cosa me pueden decir que la familia ha perdido por acá, por este lado? Que se están peleando por acá. ¿Qué más? Algo que vivan en su familia, no tienen que ser algo en el trabajo. No, por ejemplo, yo he visto que a nuestra familia le falta, pues como el general de la comunicación, nos falta tiempo de esparcimiento. ¿Qué más les puede faltar en su familia? ¿Nada? Oigan, pues aquí puras familias perfectas, entonces, ¿por qué me invitan? A ver, bueno, de este lado, nos va a dejar a participar, a los participativos. Díganme, ¿qué más se le ha quitado a la familia? ¿O qué más hemos visto en nuestras familias que ya no hay? Respeto. Respeto, muy bien. Comunicación. Comunicación. Respeto en la comunicación. En el diálogo, falta del diálogo. Bueno, les voy a soplar. Yo creo que, en cuanto a lo que digo del respeto, es, ¿sabes? Lo que me ha hecho más respeto es relacionado a que actualmente a los niños les dicen, en todas partes, que pueden hacer lo que quieran, que tienen derecho y son libres de hacer lo que desean, porque son individuos, ¿sí? Y por eso ya reglas que se les ponen y cualquier otro tipo de, de formas de, 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 de ser resultantes o los demás no respetan. A los padres no respetan como antes a los abuelos, entre los mismos hermanos no respetan. Y ni ellos mismos respetan porque ni siquiera saben qué son o qué van a hacer o qué quieren o qué hacen. Exacto. ¿Se pierda la identidad? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Bueno, Alejandro, ya nos dio todo el tema de hoy. Porque la verdad es que todo esto verdaderamente está pasando, ¿no? Nos encontramos ante una pérdida de identidad. No solamente personal, sino además familiar, ¿no? Yo hago una dinámica muy bonita cuando me visitan familias que se llama Proyecto Educativo Familiar. Y en ese Proyecto Educativo Familiar hacemos un escudo familiar. Le damos una identidad a la familia. Y decimos, ¿qué hace tu familia que a lo mejor no hacen otras familias? O que puede ser que lo compartan, pero ¿qué hacen como familia? ¿No? Y todas esas cosas se han ido perdiendo. Bueno, vámonos con las cosas buenas. Regresamos a la anterior porque nos faltó una verdad. ¿Qué sigue teniendo la familia? O sea, ¿qué cosas? Ya dijimos todas las cosas que no tiene. Bueno, antes de continuar, les comento que aquí está el Padre Juan Pablo, nuestro Señor Pura, confesando por si alguien quiere pasar a confesarse. O dialogar o platicar nada más. Es su oportunidad. Aprovechenla porque no siempre puede. Aprovechen. Muy bien. Entonces, ¿qué sí sigue teniendo la familia? ¿Qué rescatan ustedes de su familia? Valores. Valores, ok. Hay familias que siguen teniendo valores. ¿Qué más sí tenemos? El afecto y el compromiso. Afecto y compromiso. Tradiciones. Tradiciones. Muy bien. ¿Qué más sí tiene la familia? Amor. Amor. ¿Qué más? Apoyo. Apoyo. Empatía. Empatía. Ok. Entonces, seguimos viendo que aunque faltan muchas cosas en la familia, la familia siguen teniendo muchos, muchas cosas que son esencia de la familia. O sea, a pesar de que la hemos perdido, hay muchas cosas que la familia todavía tiene. Sin embargo, no todas las familias lo tienen. Yo creo que a lo mejor de las personas que habitamos este país, me atrevería a decir que, pues, quizá un 45% de las familias sí tiene esto que dijimos. Pero las demás son familias lastimadas, heridas, que no buscan espacios para crecer y que solamente van creciendo, repitiendo patrones en su familia. Y entonces se van viviendo situaciones de violencia física, verbal, psicológica. Y eso hace que todo lo que dijimos anteriormente, permee en la familia y pensemos las generaciones futuras o nuevas de esa familia, piensen que eso es ser familia o que eso es hacer familia. Y entonces estamos, por eso, viviendo una crisis familiar. ¿Ok? Pero bueno, entonces, ¿qué es una familia? ¿Qué diríamos que es una familia? Según Juan Pablo II, que fue un expositor, San Juan Pablo II, un exponente y referente de la familia y del édite de la persona, los familiólogos nos enfocamos en una filosofía que se llama personalista, en la cual San Juan Pablo II trabajó muchísimo. ¿Qué hace? Vemos a la persona como primera instancia, dejamos de utilizar a la persona y le damos el valor y la dignidad que merece. Y él nos dice que la familia es una comunidad de vida y amor, es una comunidad de personas y que está formada por el hombre y la mujer. Y la descendencia que hace que este sea un entorno vital en el que nace, crece y muere la persona y su esencia consiste en una profunda y en una interna unidad. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice San Juan Pablo II? San Juan Pablo II, que está formada por un hombre, por una mujer con descendencia, que es una comunidad de vida y amor de personas. Entonces, lo primero que tenemos que cuidar en nuestra familia es ser esa comunidad de vida y de amor. Porque aunque a lo mejor aquí decimos, no, nuestra familia tiene amor, tiene unidad, tiene empatía, cuando estamos realmente en nuestra hogar, pues como que pensamos que viene por obra y gracia del Espíritu Santo, y si es verdad, en parte, pero nada más por el hecho de, no, pues nosotros somos familia, ¿no? Pero no nos cuidamos, no nos procuramos, no nos atendemos o dejamos eso a veces solamente a la mamá, o a veces solo el papá y la mamá abandona. Entonces, nos convertimos en familias, dejamos de ser familia, por supuesto, y nos convertimos en un ente mutilado, porque entonces nada más tiene a una persona remando a otra corriente. Y dejamos de ser equipo con aquella persona que hemos elegido hacer el equipo, ¿va? Y bueno, la verdad es que la familia va a formar a hombres y mujeres que sean capaces de entregar amor y de darse a los demás. En la familia es el espacio en la que tú formas a un niño, a una niña, con valores, con capacidad de tener voluntad, con capacidad de inteligencia, con todas estas cosas que pensamos que ya nos, las tenemos por aquí, porque somos personas, que sí, algunas cosas sí, como inteligencia, como habilidades, como etcétera, pero hay muchos puntos de la persona que todavía nos faltan, los papás trabajan, como esta capacidad de amar, lo que les dije, la voluntad, la capacidad de relacionarnos, de hablar con la verdad, de ser personas íntegras, de ser honestos, o sea, todo esto se va trabajando en la familia, ¿verdad? Y entonces, muchas veces nos pasa, o pasaba mucho, no sé, como que creo que últimamente ya se ha ido transformando un poco la sociedad en este sentido, pero pasaba mucho que los papás mejor mandábamos a los niños a la escuela que los educaran. Y entonces dejábamos de lado, ya nos deslindábamos y decíamos, no, pues ya, a gusto, lo mando a la escuela y allá que lo eduquen, que lo hagan responsable, que le dejen tarea para que sepa lo que es bueno, que le dejen tarea para que lo dejen estudiar, para que sepa qué es lo que significa ganarse de una calificación. Y entonces dejamos a los hijos que se vayan educando en la escuela, con los maestros, y nosotros solamente hacemos algunas cosas, ¿no? Algunas cosas. Sin embargo, como les decía al principio, esto cada vez lo he escuchado menos. Y la verdad es que me encanta un poco la era que estamos viviendo, porque está llena de información y de muchas cosas buenas, en las que te dicen cómo ser papá. Y antes llegabas y decías, es que nadie te enseña cómo ser papá, ¿no? Pero hoy en día sí te enseñan a ser papá. La clave está en el discernimiento de cómo, en dónde, qué corriente, qué si le combina a mi familia, qué no, etc. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito, avancemos un poquito más. Entonces, quiero hablarles del siguiente tema, que está súper, bueno, ya no está tan calientito, pero qué tal cuando entraron los niños a la escuela con los famosos libros de texto, ¿no? ¿Qué dicen los libros de texto de los nuevos tipos de familia según los que los escribieron? O sea que, a ver, ahorita ya leyeron un poco, pero díganme qué escucharon. ¿Qué escucharon de los libros de texto? ¿Están mal escritos? ¿Mal escritos? ¿O sea mal escritos por falta de autografía? Para empezar. ¿Qué más? También la parte de las cosas que estamos viviendo, tienen algunos textos. ¿Ok? ¿Hay alguien de aquí que sea maestro, que ya los haya analizado? ¿Qué más había dicho acá? ¿Qué más dicen los libros de texto o qué más se dijo? Ideología de género. ¿Ideología de género? Ahí a mi hijo ya se los entregó en mi escuela y porque estaba dando una revisada. Y no así bruscamente, pero con imágenes. Se ve que están los niños y están hablando de sus familias. Y muestran los dibujos y se ven familias que ya no, o sea, se ven, tienen sus dibujitos los niños. Así los muestran. Y si me llama su atención, en varios puntos, pues, de los libros se ve ese tipo de situaciones. Que no se ven mamá, papá y hijos. O sea, se ve, en un dibujito se ve mamá y hijos, en otro se ve papá y hijos. En otro se ve como que los niños, o sea, yo sé que existen ese tipo de familias. O sea, pero, o sea, está anulada. En ese indicado, por lo menos, se ve anulado lo que es por papá, mamá y hijos. Y cosas así tienen. Sí, justo a eso voy. O sea, digo, independientemente de, además de todo, todo lo que escuchamos y lo que pudimos alcanzar a ver en los libros de texto. Estos libros te dicen que eres una familia, ¿no? Y ahí va el primer punto. Mando a mi hijo a la escuela para que lo educen, para que le enseñen, para que no sé qué. Pero en casa no refuerzo, no busco dar valores, no busco dar verdadera, verdadera conciencia de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que los libros de texto primero dicen que hay, bueno, de luces son, pero hay familia sin hijos, ¿no? Primero hay familia sin hijos. Y como primera instancia yo te diría, la familia sin hijos pues no es familia. Coloquialmente se dice que es una familia. O sea, ¿por qué? Porque los dos se juntan, comparten el apellido y entonces ya se vuelve la familia, la familia, la familia, ¿no? Que es la mía. Y entonces, alargamos mucho de que ya somos una familia, nos convertimos en una familia, pero la verdad es que una familia sin hijos aún no es familia. Todavía es una pareja. Es una pareja que está por formar una familia. ¿Ok? Porque en la familia tiene que haber hijos para que entonces sea una familia. Porque acuérdense que la familia es este espacio en donde se forman personas con valores, con capacidades, moralmente, intelectualmente. ¿Ok? Y la verdad es que cuando te casas tú llegas a esa unión ya con esas capacidades formadas y bueno, o sea, en teoría así llegamos, ¿no? O sea, como que ya con esta capacidad de tener voluntad, de tomar decisiones, de etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, primero nos enseñan que está la familia sin hijos. ¿Ok? A lo mejor sería muy drástico decirle al niño, una familia que no, este, que nada más son ellos dos no más familia. ¿Ya? No, bueno, o sea, hay formas de decir las cosas, ¿verdad? O sea, no quiere decir que no se vaya a convertir en una familia, sino que pues ellos dos juntos forman una pareja que conforman un apellido juntos y que posteriormente forman una familia. ¿Ok? Bueno, después sigue la familia biparental. La familia biparental es la que es mamá, papá e hijos. Entonces, como tú decías, o sea, sí está la familia de mamá, papá e hijos, pero está un poco como dispersa, como entre todo el montón de familias, ¿no? O sea, entre todas las familias que hay, una posibilidad es que exista un hombre y una mujer que tengan hijos, ¿ok? Y entonces, pues, o sea, pero eso es una posibilidad, hay muchas más. ¿Qué otra posibilidad hay? Una familia homoparental, cuando dos hombres de el, bueno, la voy a decir hombres y mujeres porque también leí un término que decía lesbicoparental o lesbiparental, ¿no? Cuando un hombre y un hombre deciden adoptar a un hijo o hijos, o cuando una mujer y otra mujer deciden hacer lo mismo, ¿no? Entonces, esta es este tipo, este otro tipo de familia. También está la familia reconstruida o compuesta, que son todas aquellas familias en donde algunas personas divorciadas, separadas, viudas, se vuelven a casar o a juntar con alguien, traen a sus hijos y entonces todos forman una familia compuesta completa, ¿no? O puede ser que no tengan hijos, o sea, que uno sí tenga hijos, pero el otro no, pero bueno, el chiste es que se juntan las familias y juntos tienen hijos, ¿ok? Entonces, esta familia, este tipo de familia reconstruida sí constituiría una familia que nosotros podríamos reconocer realmente, porque hay muchas posibilidades de que una persona pueda haber terminado su matrimonio por causas muy valiosas y muy válidas, que son reconocidas incluso a nivel canónico y forman una nueva familia, que son un hombre y una mujer con hijos, ¿ok? Entonces, las familias reconstruidas o compuestas sí podría ser que entren en este panorama educativo, ¿sale? Y la familia monoparental, pues es solo mamá o solo papá, que ya cada vez las vemos más frecuentes y son solamente mamá o papá con hijos, ¿ok? Muy bien. La verdad es que sería muy cruel y descabellado también, creo. Excluir a las personas que están viviendo algún tipo de esta familia, a excepción de solamente la pareja, que no es familia, porque no tienen hijos. Pero sería como muy cruel y desviadado decirle a una mamá que tiene solo a su hijo que ella no es familia, o a un papá, o a una familia compuesta que ellos no son familia. Y la verdad es que no. La verdad es que estamos llamados a incluir en este círculo de amor a las personas que están luchando por cuidar y proteger lo que tienen. Porque también hay que aceptar la realidad y hay que vivir en nuestra realidad. Y si es la realidad que yo tengo, entonces voy a vivirla y aceptarla bajo el, o sea, bajo los dones que el Espíritu Santo pueda darme para poder educar a ese hijo, a esa hija que Dios me ha dado. Adelante. ¿Algo que comentas? ¿Algo que comentas? O sea, suena eso, pero aquí la clave está en la educación. En la educación de centrarnos en, a ver, la familia real y a la que hemos estado llamados son papá, mamá e hijos. La realidad es que se ha ido transformando y hay personas que no han tenido esta posibilidad porque han tomado otras decisiones. Y ellos quizás se llamen familia, pero la familia constituida en la originalidad son papá, mamá e hijos. Y estos, o sea, estos comentarios van, o sea, ahorita vamos a seguir avanzando, porque la intención es que nosotros conozcamos lo que la sociedad dice, pero que nosotros aprendamos a hablar de esto con nuestros hijos. ¿Cómo yo le voy a empezar a explicar a mi hijo? Que efectivamente todas estas composiciones existen, pero que la familia real y original está constituida por un hombre, por una mujer y por hijos. Lo que yo les comento sería muy cruel excluir, es porque también tiene que ver con el tema de la tolerancia en la madurez que la persona vaya adquiriendo conforme pasa el tiempo. ¿Sí? Sin embargo, no quiere decir que va a ser a lo que tú aspires, o al menos eso es lo que deberíamos de sembrar a nuestros hijos. Que esto no sea a lo que tú aspires, aspira al verdadero don y a la verdadera gracia que te da el matrimonio. Y entonces forma una familia real, verdadera y original. ¿Ok? No escribimos a estos porque bueno, ahora sí que cada uno desde su realidad, y de hecho a Moris Leticia dice eso, desde la realidad que viven las personas, procuremos acompañar, sin juzgar, sin señalar. ¿Para qué? Para que entonces poco a poco puedan acercarse al reino y entonces vivir la transformación que el Espíritu Santo te da cuando te acercas a Dios. Y entonces empezar a mirar, si tal vez que eres una mujer que ya tienes hijos, pero no pudiste casarte con esta persona, o te separaste o lo que sea, quizá en algún momento tu corazón al mí le forme una familia. Y entonces llegará un hombre que sea para ti, que acepte a tu pequeña y que no es una familia compuesta. Pero esto es a lo que quiero llegar, a cómo, cómo le vamos a decir esto a nuestros hijos. Y yo les quería decir que la aceptación, o sea yo les decía, es verdad que en el contexto de la inclusión, esta famosa palabra que vimos que no es mala, pero que últimamente parece que se señala mucho porque inclusión suena como a que ya aceptas a todos por igual, etc. Hay realidades en las que se le nombra a la familia al estado de vida. Y yo les diría que esto está bien y está mal, ¿no? Está bien cuando él o los hijos integrados en este pequeño grupo social viven en un espacio en el que se desarrolla con valores y con educación adecuada para insertarse en la sociedad. Yo les cuento una experiencia, mi mamá es viuda, o sea, enviudó cuando yo tenía ocho años, ¿no? Y muy fácil hubiera sido decir, pues es que yo no tuve una imagen, o sea, yo nunca vi lo que era vivir en pareja. Es algo que no me interesa porque yo no tengo ese ejemplo, yo no lo vi en mi casa, ¿no? Sin embargo, ¿qué hizo mi mamá? O sea, ella vivió tan enamorada de mi papá siempre, que siempre me hablaba del matrimonio como algo padrísimo. O sea, ella siempre me dijo, no, es que cuando te cases, cásate con un hombre, o sea, sin el que no puedas vivir, vivir en matrimonio es muy bonito. O sea, siempre, siempre me habló de la vida en matrimonio. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, no, pues es que yo sí quiero, o sea, si ella dice que es tan bonito, pues yo sí quisiera vivir en matrimonio. Entonces, hay muchas personas que viven en una realidad que no es una familia real y originaria, pero que sí tienden a darle valores y educación adecuadas a sus hijos para insertarlos en la sociedad, ¿ok? Y ¿por qué les diría que está mal? Porque la familia verdadera indiscutiblemente está formada por papá, por mamá e hijos. Y eso es algo que no se nos puede olvidar, ¿sí? O sea, no se nos olvida porque lo vamos a enseñar a nuestros pequeños. No porque seamos intolerantes. No porque si una persona decide vivir esa realidad, yo lo voy a condenar. No por eso. O sea, eso no quiere decir que también yo abiertamente acepto que los homosexuales adoptan hijos, o sea, ¿no? Pero yo no estoy llamada a juzgar ni a señalar. Yo estoy llamada a educar a mi hija. Y yo siempre les digo, esta guerra que inició y que está vigente se gana desde adentro, no desde afuera. La lucha y tu lucha debe hacerse formando a tus hijos que van a salir a la sociedad y que la van a transformar, ¿no? O sea, yo estoy inserta en esta realidad, pero mi hija tiene tres años. Y dentro de 15 o 20 años ella va a querer formar una familia si Dios quiere. Y yo no saben, a veces ya la oración es, señor, por favor, que no le usen a mujeres, que le usen a los hombres, que, o sea, a tal grado ha llegado. De cierta forma como ese miedo de no saber lo que está pasando hoy en día porque nos confunden. La verdad es que estamos confundidos. Estamos confundidos entre que sí, sí eres gay originalmente, no eres, te haces, no sé qué. Y entonces ya tú no sabes si sí o si no, si mi hijo va a ser, si no va a ser. Y entonces ya no sabes qué pedir, ¿no? Por eso es que como papás necesitamos estar muy bien seguros de lo que creemos, de lo que somos, de lo que sentimos. Miren, a mí me encanta, me encanta trabajar esta parte de conocimiento, o sea, de reconocerte. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son tus valores? Responder preguntas esenciales. ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Para que cuando tú tengas tus preguntas esenciales respondidas, no hay fallas ni dudas de cómo le vas a enseñar a tu hijo a responder esas preguntas para ti. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo explicamos esto a nuestros hijos? ¿Cómo le decimos a nuestros hijos que estamos viviendo una realidad que ya sobrepasó, o sea, nuestra fuerza, nuestros límites, que estamos como cristianos luchando contra tu oriente? ¿Por qué no estamos luchando contra personas del mismo sexo que quieres tener hijos, o contra el aborto, o lo que sea? Estamos luchando contra la pérdida de identidad. Estamos luchando contra la pérdida de identidad y entonces llegan jóvenes a la consulta y me dicen, o sea, yo les pregunto, bueno, y háblame de ti, ¿quién eres? ¿Cuáles serían tus valores? ¿Cuáles son tus tres valores no negociables? Ah, ay, pues, buena pregunta. O, ay, qué difícil pregunta. ¿Por qué nunca en casa hemos tenido el cuidado de sembrar eso a nuestros hijos? O sea, vivimos pensando en la educación de nuestros hijos respecto a que sean hombres y mujeres de valor, que sean honestos, que sean sinceros, que yo qué sé, pero no pensamos en que esos hijos necesitan ir aprendiendo a buscar y encontrar su identidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los padres tenemos la responsabilidad de ser educadores. Desde que recibimos la gracia y el don de ser padres, asumimos esa responsabilidad. Y ahora sí que nadie nos preguntó a veces, ¿no? Cuando llegan de sorpresa los peques de Coletana preguntó, ¿y qué onda, no? Y seguramente el Señor ha visto en ti algo especial y por eso, por eso pasan las cosas, ¿no? Y en Ecclesiastes 5.23 dice, si tienes hijos, edúcalos y corrígelos desde pequeños. Corrígelos desde pequeños. ¿Qué está pasando hoy en día? Hay un chorro de corrientes educativas. Y veo aquí, o sea, muchas caras que me late como que sí las han escuchado y entonces escuchas un TikTok que te habla de que tratan tus hijos así, o en Instagram. Este, crianza respetuosa, o sea, crianza consciente, crianza, quién sabe qué, crianza de la quién sabe qué y así, ¿no? Y entonces, o sea, tú lo ves y luego, o sea, lo más padre, lo más divertido, ya no sé cómo se dice, es que tú ves y dices, ay, no, si mi hijo hace eso. Tienes razón, ¿no? Y entonces vas y lo quieres aplicar y dices, no, tú no sale, no, si no, ¿no? O sea, ay, pues con ese hijo a lo mejor sí, pero con el mío no. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos tanta información que se nos está olvidando que como familia tenemos una identidad, que como familia cada uno de nuestros pequeños son personas diferentes. Entonces, ¿qué te diría? Aplica la técnica, pero para ver si funciona. Y si te funciona, síguela aplicando. Y si no te funciona, cambia de técnica. No te cases con una corriente, porque entonces te vas a perder de muchas otras cosas que otras corrientes pueden darte, que pueden ser muy buenas. Sin embargo, también, de cierta forma, no sé por qué, hemos creído que en gran parte esas corrientes nos dicen, pero no pongas límites o no lo regañes porque lo vas a traumar. Les digo que de todos modos lo vas a traumar, porque las mamás herimos por naturaleza, o sea, es natural herir. Y entonces, no sé si han escuchado las cinco heridas de la infancia y entonces tienes la herida de rechazo, la injusticia, quién sabe qué. De todos modos las va a tener. Adelante. Muy heridos y todos, pero creo que, bueno, casi todos somos una misma generación, los que estamos chingando a papá. Pero somos los que estamos sacando a la sociedad adelante. Las generaciones nuevas, solo con toda la información que tienen, solo piensan en el beneficio propio. Y es, de lo que decías, es muy complicado. Como papá, sí, darle valores y todo. Pero llegan a los otros ámbitos donde desarrollan toda su vida y también esa información se la llevan y los llenan. Y en el peor les dicen que es normal todo lo demás. Y luego ya me dicen que es normal porque tú dices que no. Y es de la parte que es complicada con papá. Y yo digo, ahorita para ellos es fácil adoptar lo más sencillo y no batallar. Yo tengo un hijo de cuatro años y le gusta la niña y luego quiere salir con ella o empezar la práctica con ella. Ah, es que le gusta otra niña y está indecisa. Y, o sea, tienen información que los otros niños ya adoptaron, ya adoptaron, la reflejan y finalmente sale adelante. Pero no se han expuesto a nada como antes. Sí, exacto. Llegabas y te castigaban y te daban tus buenas malgadas y no lo volvías a hacer. Yo digo que muchas, digo, sobre todo les comparto que si ustedes son papás de adolescentes, existe como esta nueva cultura que es preferencia sexual social. ¿Por qué? Porque todos tus amigos lo están haciendo y pues tú tienes que entrarle también a probar porque pues si no, no entras en el círculo social. Y entonces llegas y dices, mamá, creo que, o sea, soy gay, a mí me gustan las mujeres, ¿no? Pero ni siquiera tienes definido nada en tu vida, o sea, no sabes quién eres, no sabes nada, pero a ti te gustan ya las mujeres, o sea, mujer, mujer y te gustan las mujeres. Es una moda, yo doy clases desde hace 20 años a nivel de licenciatura, me llegan los alumnos y lo veo como moda, ya no es que tengan esa preferencia, sino que es moda, llegan sin valores, doy clases de derecho a nivel de licenciatura y maestría, pero veo que ya también es sistemático de las universidades, yo trabajo con una universidad pública, y una privada, ya tienen por sistema atacar a la familia. Desde el punto de vista jurídico han atacado a la familia desde hace muchos años, quitando figuras, matrimonios que decían, papá, mamá, hombre, mujer, porque ya está conformado de diferente manera, quitando delitos, bueno, antes era un delito de la adulteria, era una, incluso era una obligación civil para poder pedir, el día de hoy ahora ya no hay obligación de fidelidad, es un ataque sistemático contra los familiares, de muchas maneras, también cabaló como jefe de asesores en el Congreso del Estado, y la implicación institucional era hacer leyes en contra de lo que, desde ahí se estaba, y esto no es privativo de un partido político, es la agenda general. Es la agenda, eso viene desde el exterior, pero volviendo al tema, sí veo lo que dice el compañero que ya es algo, ya es moda, o sea, lo ven como, no como esa preferencia que tengo, sino como mi amiga lo tiene, mi amiga tiene preferencia y yo también, me tocó muchas veces a dones completos donde ve a damas, y queriendo experimentar que era tener una pareja que dice eso, pero era moda, no tan como. Así es, no hay muchas veces este tema de experimentación, y hoy nos estamos haciendo un poquito de tema, pero viene desde que dejamos de formar a hijos con valores, y entonces el hombre queda tan degradado, que la mujer dice, no, mejor que es una mujer, pensando que le va a ir mejor, pero es la misma dinámica, una de las dos funge como hombre y la otra funge como hombre, ¿sale? Pero bueno, digo, ya regresando también un poquito al tema de la familia en sí, yo les quiero hablar precisamente de este punto de, a ver, pero ¿cómo le hago? Bueno, primero les hago una invitación, tengo un programa de radio todos los martes en las 960 de AMHK, o en mi Facebook, Elisa Pedalta, familióloga, ahí lo transmito todos los martes en vivo, y justo en el programa pasado hablábamos de esta etapa, se llama ciclo evolutivo de la pareja, cuando hay una familia, cuando hay una pareja que tiene hijos o adolescentes, ¿no? Y yo les decía, cuando tienen hijos o adolescentes, escuchen más y hablen menos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí es donde necesitamos aplicar todas las habilidades y valores que tenemos así en nosotros, y además, yo tengo esta teoría que a muchos papás no les gusta, siempre se me echan encima, pero la verdad es que de 0 a 8 o 9 años, los papás sembramos valores, sembramos identidad, sembramos el amor a Dios, sembramos, o sea, aprovechen esta edad porque es edad de oro, no quiere decir que a partir de los 9 años ya no podamos enseñar nada, claro que no, lo que pasa es esto que dices, cuando sales al mundo y empiezas a ver todo lo que existe, tú no solamente tomas lo que te dieron tus papás, sino también vas diciendo, ah, mira esto me gusta, ah, mira esto también me gusta, mira esto todo me gusta, y entonces vas formando tu personalidad, que su ideal es que la personalidad se vaya guiando a ser la mejor persona posible, pero si en la adolescencia ves a un hijo perdido, primero pues rescátalo y ayúdame lo más que puedas, pero no te preocupes porque los valores están ahí y en la adultez siempre llega de nuevo el recuerdo de mi papá y mi mamá me enseñaron esto, y entonces retoman lo que era, ¿ok? a lo mejor a los adultes más adultes porque ahorita les voy a decir otra cosa, que probablemente les hará mucho sentido, bueno, les voy a hablar, hablando de corrientes educativas, acerca de una corriente educativa que a mí me gusta mucho que se llama crianza consciente, la expositora se llama Ivonne La Borda, y ella habla que la educación de un niño tiene mucho que ver con lo que tú sientes con las cosas que el niño vive, o sea, con ver qué está pasando dentro de ti cuando ese niño hace una pataleta, o cómo acompañas a ese niño en la pataleta, o el berriche, ¿ok? Esta expositora, les voy a decir aquí exactamente lo que dice, porque si les quiero expresar eso porque me gusta, y es que dice que define la crianza consciente como sentir al niño, acompañarlo, revisar lo que nos pasa a nosotros con sus acciones antes de juzgarlo y condenarlo a él, y de esta forma ver cómo podemos acompañarlo a ir desarrollando sus habilidades para la convivencia con nosotros, eso dice la crianza consciente. Y yo aquí les puse lo que dice la RAE, el diccionario de la lengua española, lo que dice que es educar, ¿ok? y educar es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño, del joven también, por medio de preceptos, ejercicios y el ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos los papás? Por medio del ejemplo, de ejercicios, de preceptos, de límites, de consecuencias, de todo esto, nosotros vamos a educando al niño, y guiándolo, hacer lo que está llamado a hacer. Pero para esto, te hablo de las cuatro raíces de la crianza consciente, que yo creo que son fundamentales, para que podamos empezar a conectar con nuestros hijos, porque si no hay conexión, no puedes hablar con ellos. ¿Qué pasa? Que ahorita quieres hablar con un joven adulto adolescente, y entonces, si tú dices tu punto de vista, ay papá, no manches, eres un reto romano, ay no es que tú eres un homofóbico, ay no es que, oye, ¿y dónde está la tolerancia? ¿No es que estamos en la era de la tolerancia? Pues así como yo tolero lo que tú piensas, tolera lo que yo pienso también. ¿No? Entonces, ¿pero qué pasa? Que los papás, ay bueno, pues yo no tengo nada. No, a ver, ahí es primero, primero, no me hablas así, porque yo soy el adulto, ¿ok? Y segundo, así como yo te escucho, te pido que me escuches a mí, porque los dos tenemos igualdad, en el escucha, y entender pensamientos diferentes, ¿ok? Entonces, sí, es muy importante que marquemos límites, aunque los traumemos, marquemos límites, yo no te pido y yo no estoy tan a favor de los golpes, pero sí hay formas de marcar límites que sí o sí se tienen que dar, y eso se logra con la firmeza de tu decisión, ¿ok? No hay más galletas, no hay más galletas, puedes llorar media hora, pero no hay más galletas, mañana comemos más, ¿ok? Entonces, bueno, les digo acerca de los, de estas raíces, la primera es la presencia, ¿qué es la presencia? Bueno, la presencia va más allá del hecho de hacer compañía y estar disponible, quiere decir estar con todos tus sentidos, estar con ganas de estar, estar consciente, ¿ok? Diciendo, tengo ganas de estar con mi hijo hoy, no significa porque la verdad es que yo si le soy sincera al principio pensaba, ay, pues le voy a dar presencia a mi hija, y entonces tenía que sentarme ahí al lado de ella a ver cómo jugaba, y yo desesperada, tratando de, así como, ay, yo tengo ganas de los que llamar y no sé qué, y la verdad es que me lo disfrutaba, estaba pegando, entonces yo te diría, dale presencia a tu hijo con conciencia, siempre y cuando tú también estés disponible para darle, porque de nada sirve que demos algo a medias, mejor disponte, disponte un momento para dar la presencia, y que tu hijo sepa que estás ahí, porque además, la presencia, fíjense bien, nuestra presencia y atención hacia los niños, es lo que verdaderamente les confirma que ellos valen, que ellos merecen, que ellos pertenecen a la familia que son, cuando tú le das presencia a ese niño, ese niño dice, ah, yo soy parte de un todo, yo soy parte de una familia, y aquí me aman y me quieren, y entonces no llega cualquier persona, la enamora, yo enamora y se va, ok, la siguiente, la siguiente raíz es validar, validar, validar es hacer legítimo lo que el niño siente, y lo que el niño necesita, ¿cómo validamos? ok, mi amor, yo sé que en este momento te sientes muy enojado, lo que sientes es enojo, estás enojado porque pasó tal cosa, lo entiendo, pero tenemos que aceptar que hay veces que se puede, y hay veces que no se puede, ¿no? eso es validar, o sea, le dices al niño lo que está viviendo, y le enseñas a realmente saber qué está pasando, para que después puedas entonces, ahora sí que tener un diálogo con él, porque ya sabe cómo son las emociones, ya sabe lo que está pasando en su interior, ya entiende qué pasa, ¿no? y ustedes pensarán que a lo mejor una bromija tiene tres años, y se los prometo que sí, o sea, ellos solitos van como que aprendiendo, y teniendo esta eficacia de decir, estoy muy enojada, o me siento muy triste, ¿por qué? porque tú ya has validado sus emociones, y ella sabe, que puede sentirse triste en esta casa, que puede llorar, que puede sentirse enojado, ¿no? entonces es muy importante validar, la otra es nombrar, el niño va a creer en sí mismo, aquello que se nombra, aquello que los adultos dicen, si tú le dices a un niño, que es un niño, este, sonriente, que es un niño alegre, que es un niño inteligente, que es un niño, lo que se les ocurra, bueno, él se lo va a creer, los niños nos creen todo, si tú le dices al niño, qué tonto eres, qué mensuales, aunque para ti sea bromita, o bromita diría mi sobrina, para el niño no es bromita, el niño se los prometo que se lo creen, y entonces crece pensando, no, pues a mí siempre me decían, que era bien menso, o tengo un caso, ahorita estoy viendo a un chico adulto, de 27 años, que dice, no, pues yo siempre vi que en casa, mis comentarios eran, lo más importante era lo que dije a mi hermana, y entonces, ¿qué pasa? Pues mejor no dice nada, porque pues no es tan importante, lo que tiene que decir, y no lo dice en el trabajo, no lo dice en sus relaciones de pareja, y entonces la novia lo dejó, porque es que tú nunca me dices lo que estás sintiendo, y él, pues es que para qué te digo, si no te quiero hacer enojar, no, para qué te digo, es porque su mamá todo el tiempo anuló lo que él quería decir, y entonces ven cómo se van trayendo todas las heridas a las relaciones, etcétera, entonces yo no les pido que sean papás perfectos, solamente les pido que sean papás conscientes, conscientes de cómo estamos haciendo las cosas, para mejorarlas lo mejor que podamos, y por último, y la deje hasta el final, porque creo que cuando logras las otras, llegas a la intimidad emocional, y la intimidad emocional es crear este ambiente de comunicación, de escucha, de interés, de complicidad, de presencia, de vinculación, ¿qué pasa cuando logras la conexión o la intimidad emocional? tienes a un hijo que te escucha, tienes a un adolescente que le caes bien gordo, pero te escucha, tienes a un adulto que quiere hacer sus cosas y quiere tomar sus decisiones, pero te escucha, escucha lo que papá o mamá tiene para decirle, porque sabe que probablemente le pueda servir el consejo, pero si no logramos todo esto, si no logramos conexión, si no logramos ganarnos un lugar en la vida de nuestros hijos, no pensemos que por magia el hijo me va a escuchar, me va a amar, va a agradecerme y todo lo que pasa, primero tenemos que nosotros generar una conexión especial con mi hijo, para que yo ocupe un lugar importante, el amor se gana, el amor se gana, y con nuestros hijos también, no pensemos que porque ya somos papás, ya nuestros hijos nos van a querer, porque van a estar agradecidos, porque les dimos la vida, no, porque hoy la sociedad nos enseña a ser malagradecidos, y entonces que le hayas dado la vida no es lo más importante, entonces gánate un lugar en la vida de tu hijo y lucha por eso, lucha por eso, pero solamente lo vas a lograr, si creas esa conexión especial, si hay amor, si hay cariño, para mí, uno de los formas de amor más importante, es el contacto físico, porque si tú no tocas a un niño, ese niño de verdad, quédese creyendo que no lo quieres, los niños necesitan ser tocados, acariciados, abrazados, besados, no basta con que le digas, ay mi amor te quiero mucho, o sea no, abrázalo, bésalo, cárgalo, ahora si que como dicen todos los mamás, aprovecha que regala tu hijo, porque va a crecer y ya no vas a poder, pues si todo eso, abrazílalo, todo, todo lo que dicen, todo, hazlo todo, porque eso genera una pena con tu hijo y genera conexión, y te prometo que eso vale más, y te aporta mucho más, que solamente el que debe estar dando consejos, y decirles que mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, si antes no tienes un lugar en su corazón, tú le podrás decir misa, pero él no te va a escuchar, entonces esto es fundamental, y bueno, ¿qué implica ser padres en la vida diaria? Bueno, pues yo leí el texto, porque este es de, el tema que está preparado en Proyecto Familia, y decía, atender a los hijos en sus necesidades, ahí se me pone otra cosa que no era, en sus necesidades vitales, ok, pues sí, darles de comer, darles de beber, llévalos a la escuela, todo eso, porque si no generamos apegos, que no van, entonces generemos apegos seguros con nuestros hijos, dándoles lo que necesitan, ok, entonces como papás, suena muy obvio, pero bueno, lo ponemos aquí, sobre la mesa, ok, enseñarles a valerse por sí mismos, desde chiquitos, enseñarles a cambiarse, a vestirse, a que ellos pueden tomar su vaso con agua, a que ellos pueden poner la mesa, todo esto son, este, puntos, que tenemos que hacer, para que el hijo crezca, con un sentido de responsabilidad, enseñarles a ser libres y responsables, el amor es libertad, punto, si el niño no se siente libre de ser quien es, no se va a sentir amado, si tú estás en una relación y no te sientes libre de ser quien es, no te sientes amado, y qué haces, te vas, entonces, observen también su relación, cómo se aman, se sienten libres, son libres de ser quienes están, ya vamos a ser quienes quieran ser, eso, eso es la clave del amor, ser ejemplo para ellos, pues por supuesto que, las palabras muerden, pero el testimonio arrastra, entonces no le puedes decir a tu hijo, que por favor deja el celular, porque estamos comiendo, pero déjame nada más contesto yo este mensaje, y ya ahorita yo también lo voy a dejar, ¿no? Seamos coherentes, si nosotros queremos que nuestro hijo, no esté usando el celular, a la hora de la comida, no usas el celular, a la hora de la comida, porque entonces el hijo dice, ay si quieres que yo lo deje, pero aquí no lo dejes, ¿no? Entonces prediquemos con el ejemplo, y también con las verdades, hablar con la verdad es fundamental, por favor, hablen con la verdad, con sus hijos, para que sus hijos se abren con la verdad, con ustedes, ¿ok? Orientarles en la toma de decisiones, porque lo que ya les decía, que sí, claro que tenemos prioridad en las tomas de decisiones, pero si no nos dejamos un lugar en el corazón de nuestro hijo, aunque le digamos no nos va a escuchar, aconsejar y corregir cuando sea necesario, claro que sí, es súper importante tener esto, y yo les quiero decir, no sé cuántos años tienen sus hijos, más o menos, díganme, ya se te escucha que 14, 9, 7, 7, 4, 3, 4, bueno, por los niños chiquitos, me parece muy bien, porque bien, nosotros tenemos un cerebro que se llama cerebro prefrontal, que está aquí enfrente, que se encarga de la toma de decisiones, de la voluntad, de hacer las cosas correctamente, de no hacer tonterías, de estar atento a las necesidades de las demás personas, ¿ok? Este cerebro prefrontal se termina de formar hasta los 25 años en las mujeres, y hasta los 28 o 30 años en los hombres, así que si alguien tiene aquí menos de 25 años, han de saber que su cerebro no se ha terminado de formar, y muy seguramente toman decisiones muy tontas, que dicen, ¿por qué hice esto aquí? Pues porque la impulsividad está todavía ahí así, entonces, no juzguen tan duro a sus hijos, sean ustedes, ustedes en su madurez, sean ese cerebro prefrontal que ellos necesitan, en la voluntad, en el regularse, sobre todo en los adolescentes, en la regulación de las emociones, o sea, aquí tiene que ser el adulto aquí, como dicen, pero nosotros hacemos las veces de cerebro prefrontal para nuestros hijos, entonces no pidamos que un niño de 8 años, que está a lo mejor así con un derrinche, es que cálmate, ¿por qué no te calmas? Porque no puede, porque su cerebro se está poniendo loco, porque no sabe qué está pasando, entonces, ¿qué hace papá o qué hace mamá? A ver, lo que tú estás sintiendo es esto, yo sé que estás muy triste, que tú quieres, que tú no sé qué, que pasa esto, que te duele, que te lastimaste, que te pegaste, te duele muy feo, ¿verdad? Sí, te lastimaste, sí, mi amor, yo sé, yo sé que duele mucho, sé que esto no te gusta, sé que esto no te gusta, pero esas cosas pasan y vamos a calmarnos, vamos a tomarnos de las manos, todo eso que dices, no manches, yo me estoy quemando por dentro de la tensión, del estrés, del coraje, y aún así, tenemos que ser el cerebro frontal de nuestros hijos, yo veía mucho un video cuando, antes de tener a mi hija, que decía, acompaña a tus hijos en el 920, y yo, ay sí, ya pero, digo, porque yo viví los berrinches de mi hermana, porque yo tenía ocho años y ya tenía cuatro, algo así, ¿no? Y yo vivía los berrinches de mi hermana, y entonces veía esta idea de, acompaña a los berrinches de tus hijos, y yo, claro que no, o sea, ¿en dónde lo viste? ¿no? Bueno, pues obviamente ya que crecía, lo quieres matar, o lo dejas ahí también, mi mamá hacía mucho eso, y fíjense que, ¿cómo? Pues yo también lo pude haber aprendido, pero mi mamá hacía mucho eso de que mi hermana se tiraba, ay no voy a ventanar a mi mamá, qué mala, mamá no veas esto, o sea, es algo para que aprendan, íbamos en la plaza, mi hermana se un berrinche, se tiraba al suelo, y la dejaba ahí, se paraba así como unos metros, mirándola como, ¿quién será esa niña de quién será hija? ¿no? Y a lo mejor yo pude haber aprendido eso, y sabido que, ya se le va a pasar, déjalo, ya se le va a pasar, ¿no? Pero la verdad es que no, la verdad es que hoy en día, entiendo que los berrinches se acompañan, y que ese ya se le va a pasar, es decirle a tu hijo, no me importa lo que te está pasando, ya que dejes de llorar, vienes, y entonces, ¿cómo crece ese niño? Crece como un niño lastimado, y a nadie le importa realmente lo que le pasa. ¿Y cómo acompañas ese niño? Acompañas primero estando cerca, obviamente el niño no quiere verte ni que lo toques de nada, ¿no? Entonces te quedas cerca, y lo primero es tratar de explicar la emoción, que está viviendo el niño. No sé, ¿qué berrinche te gusta? A ver, háblame una experiencia. Pues cuando quieren algo y no, pues se les puede dar, ¿no? Ok. ¿Qué juguete? Ajá, quieren un juguete en el súper, dígito, ¿no? Sí. Que estás en la caja y quieren un juguete en el súper, ok. Entonces, la primera reacción es la firmeza del no, no te lo voy a comprar, es que yo quiero, es que no te lo voy a comprar, porque no venimos a comprar juguetes. No, ¿qué pasa aquí? ¿qué? 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 ¿qué haces? Bueno, primero te bajas a su nivel, esa es la primera acción, bajarse al nivel del niño, tomarlo de las manos, confirmarse y decirle, no te lo voy a comprar, tú quieres llorar un rato por este juguete, está bien, yo estoy aquí, me acompaño, tú estás muy molesto porque tú quieres este juguete, pero no te lo voy a comprar hoy, no se puede, hoy no se puede, a veces se puede, a veces no. entonces si tú quieres llorar un rato, está bien, yo aquí estoy por siempre con mis cositas, y te quedas cerca, y te quedas cerca, o sea, si tienes que terminar de pagar, tú terminas de pagar, él sigue llorando, va haciendo un berriche, llorando, llorando, tienes que, o sea, ahora sí que ahí sí tienes que aguantar para, pero lo que sí te puedo decir, es que cada vez los berrinches se van haciendo más cortos, porque el niño va identificando que siente y que tú estás ahí para él, y que no, y que a lo mejor, o sea, llora porque tiene la necesidad de sacar lo que siente, pero que entiende lo que está pasando, entonces comienza a autoregularse, entonces al principio sí van a ser berrinches bien intensas, la verdad, pero con el tiempo el niño va a ir entendiendo que tú estás ahí, que lo acompañas, que lo que siente es válido, pero que a veces se puede ir a veces así, entonces es un ejercicio, es practicar, 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 hasta que ves cómo va riniendo frutos, y yo te puedo decir por experiencia que sí rinco frutos. Algo que creo que mejor trataré complementar con un punto siete, es también bueno y sano para aprender a disculparse con otros hijos, pero hay muchos factores, a veces uno está ocupado, una llamada está gritando, está hablando, no sé, y el pita, pero le dio un manazo por desespero, no por otra cosa, no, y lo lastimamos de muchas maneras, emocionalmente, y a veces está físicamente, y al quedarse pequeñito, yo lo veo con él, y se me lo sabe, y de repente me lo regañamos, y que, pues no, la gran mayoría quería, y a los agachos, perdóname, y el siguiente, sí, no, sí, sabrá, o sea, entiende que se está disculpando, porque se me lo dijo como mal, disculpa por evitar que me pusiste, y entonces, sí, tengo otro hijo, ovejito, que igual, también me pusimos su trabajo, ovejito con él, a la fecha es muy, es muy bendito, pero valoro mucho, en una vez que, se le dio una falta de disculpa con él, y mi papá, necesita oírlo, así es, gracias. Y muy seguramente, esa falta de expresión, de la disculpa, y el cariño con él, es lo que ahora tiene la barrera, de que, bueno, te escribo esta carta, porque sé que nos cuesta trabajo pública, pero quiero entrar en el diálogo contigo, entonces, abre la puerta. Sí, es lo que intento, abre la carrera, esa puerta siempre, de repente, como que hay periodos donde, creo que eso que, exacto, eso que dices es valioso, porque muchas veces, queremos que nuestros hijos, nos escuchen, y entonces, hacemos la dinámica, de que él, vamos a tomarnos un café juntos, pero pues él no quiere tomarse un café contigo, o sea, busquemos formas, conozcamos a nuestros hijos, evalvemos, a ver, ¿quién es este hijo? ¿cómo es? ¿qué le gusta? ¿qué no le gusta? ¿qué esperaría de mí? ¿qué no esperaría de mí? O sea, evalúen, analicen a sus hijos, conózcanos como la palma de su mano. ¿Por qué? Porque esto te va a dar las estrategias, y las herramientas, para poder acercarte, y ganarte este famoso lugar. Y eso de disculparse, tiene que ver con nombrar, con hablar, con la verdad. Dile la verdad, dile, me pasé, tiene razón, o dile, ¿sabes qué? Estoy enojado, ahorita no quiero hablar, quiero que me des un tiempo, no quiero hablar, porque estoy muy molesto, porque estoy muy molesta. Y a mí me pasó la otra vez, que yo le dije a mi hija, no quiero hablar, estoy muy molesta, y lloro más. Y entonces me acerque, le dije, mi amor, todos, 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 podemos pedir un tiempo, para calmarnos. Así como tú pides un tiempo, para calmarte, yo te pido un tiempo, para calmarme, estoy muy enojada. Es que no quiero, que te acabes. No, pues es que yo necesito, ese tiempo para calmarme. Es que quiero hablar, porque además le enseñamos, que después de que tiene todo el berriche, platicamos de lo que pasó. Entonces es que quiero platicar, sí mi amor, pero mucho más no quiero platicar, no quiero platicar ahorita, y quiero que me entiendas, y mereces este tiempo. Digo, está bien chiquita, y parece que no entiende nada, y se queda ahí llorando, pero yo necesito a mi hija. Y ella también lo aprenderá a pedir, con cuando pase el tiempo. ¿Ok? Y bueno, vamos a terminar las diapositivas. Este, para ser mejores padres, necesitamos, bueno, yo cuando leí estos puntos, dije, pues necesitamos ser pedras, pedras, porque dice, ser perseverantes, pacientes, exigentes, optimistas, cariñosos, y yo dije, órale, lo tenemos que tener todo. Bueno, primero buscar una formación propia, ¿qué es lo que están haciendo aquí? buscando formarse por la educación de sus hijos, pero además, habla de la formación propia, porque propia para la edad de los hijos que tienen. Si ustedes tienen hijos adolescentes, busquen formaciones para hijos adolescentes. Si ustedes tienen hijos chiquitos, busquen formaciones para hijos chiquitos, ¿sí? O sea, búsquenla de acuerdo, o sea, no quieren decir, ay, es que me voy a preparar para cuando mi hijo se lo les entre. O sea, no, prepárense para la etapa que están viviendo con sus hijos. ¿Ok? ¿Qué más? Tener presencia física y espiritual. Pues ya hablamos de la presencia, ¿no? Estar con todos los sentidos. No quieras sentarte a hablar con tu hijo y, pero contestando un mensaje, o viendo un reel, o viendo el teléfono. O sea, no, me doy el tiempo para ti, y háganlo también con su pareja, porque sus hijos los están viendo todo el tiempo. Si ustedes están con su esposo, con su esposa, y van a platicar, y van a cenar, o le dicen, oye, quiero hablar un poquito contigo, dejen el celular, por favor, déjenlo. Porque el niño está aprendiendo de todo lo que está viendo. A mí me cuesta muchísimo, la verdad, me cuesta mucho a mí también de cada teléfono. Hasta que llega un punto en el que digo, no, no puede ser, yo les voy a contar algo, estábamos en un viaje, y íbamos a desayunar, y mi esposo estaba en el celular, y yo también estaba en el celular, y de repente que alzo la mirada, y veo a mi hija, así, mirando al infinito, como calladita, y así como, uy, pues si nadie me va a hacer caso, pues aquí me entretengo, ¿no? Se oscuro que dije, no puede ser, que no, levante la mirada, para ver qué está pasando a mi alrededor, o sea, no estoy perdiendo de esto, porque prefiero estar en el teléfono, haciendo, quién sabe qué, porque trabajando no está, y mi pequeño, y mi pequeño, y sentada, mirando al infinito, la verdad es que me sentí bien, madre, dije, no puede ser, qué mala onda soy, qué clase de mamá soy, y claro, ya dejé el celular, y pues ya empecé a platicar con ella, a preguntarle cosas, pero si yo no tengo, ese cuidado, de levantar la cabeza, levantar la mirada, yo no hubiera visto nada, o sea, yo hubiera seguido con el mío, y ya que llegue la comida, entonces ya dejaba el celular, y platicaba, y perdía ese tiempo, ¿no? Y bueno, organizar eficazmente nuestro tiempo, porque que hacemos todo y nada, y todo lo demás, entonces seamos eficaces con la organización de nuestro tiempo, y prioricemos, eso también es fundamental, darle prioridad a lo que merece prioridad, ¿ok? Y, bueno, ya les dije, ser perseverantes, pacientes, exigentes, optimistas y cariñosos, o sea, ser todo lo mejor papás que podamos, pero yo creo que, digo, lo leí y me dio risa, pero la verdad es que sí, hay que trabajar por esto, o sea, hay que trabajar por la paciencia, la paciencia tiene mucho que ver con la voluntad, y la voluntad es algo que se ha perdido mucho, hemos perdido la fuerza de voluntad, hemos perdido la voluntad de hacer cosas, de tener las ganas de luchar por algo, y entonces hemos perdido la paciencia porque lo queremos todo el barrio, ¿no? No tenemos voluntad, y seamos exigentes, sí, no seamos papás permisivos, ni autoritarios, ni a medias tiendas, o sea, seamos papás, buenos papás, acuérdense que somos líderes de nuestro hogar, somos líderes de nuestro hogar, seamos buenos líderes, ¿qué es ser un buen líder? Investiremos, ¿cómo son los buenos líderes? Porque nosotros somos líderes de nuestra casa, seamos optimistas y seamos cariñosos, ya les dije que sean cariñosos, y pues mostremos esta capacidad de servicio y valentía, yo también les comparto que hace unas semanas fuimos a servir a un lugar que yo no sabía que existía, que preparan a muchísima gente para hacer su confirmación, y entonces fuimos a servir comida, y yo le pedí a mi hija que me ayudara, o sea, ella me estaba pasando los platos y yo los platos ponía los tamalitos, pero antes de que yo pudiera lograr eso, no saben, o sea, solo quería estar cargada, no me dejaba trabajar, y yo, mi amor, es que estoy trabajando, venimos a servir, pero nada más le decía así, hasta que yo me cansé, hasta que yo me cansé, gracias a Dios, me bajé a su libre y le dije, mi amor, venimos a servir, ¿sabes que se a mí? Sí, porque yo le decía todo que sí, ¿verdad? Y entonces obviamente era, y entonces le expliqué que era el servicio, que estábamos haciendo, que papá estaba haciendo esto, que mamá estaba haciendo lo otro, y así, dedicando ese tiempo, fue como ella dijo, yo también quiero hacerlo, y entonces le inventé algo, y me pasaba los platos y yo ponía los tamalitos, ¿no? Pero si no, me hubiera querido seguir pegada a mi cargada, y sin dejarme hacer nada, entonces, mostremos capacidad de servicio y valentía para afrontar los nuevos retos, ¿ok? Y pues, bueno, pues creo que esta es la última, y pues nada más para, para, para continuar con el comentario de letras, ¿y su papá no es cariño? Pues tiene que trabajar por ser cariños, no podemos decir, es que yo así soy, y vos la que soy, ¿no? No, no puede ser así, la verdad es que bien, no sé, por eso, por eso tocábamos este tema de autoconocimiento, nosotros sabemos, o deberíamos de saber, de qué tiempo queamos, trabajemos por componer esa pata, y si no somos cariñosos, luchemos, por, híjoles, ser cariñosos de alguna forma, ¿no? Y también, creo que esto es valioso, porque pasa mucho, que a veces el hijo no sabe identificar, cuando su papá está siendo cariñoso, ¿no? Y a lo mejor el papá llega, y le da una palmarita, y se va, ¿no? Y otra vez lo ve y llega y le da una palmarita, y entonces, de vez en cuando les recomendaría que les digan, esta es mi forma de decirte que te quiero, hijo, porque me cuesta mucho trabajo abrazarte, pero háganle saber al hijo, qué es su forma de amarlo, porque si no, crecen pensando que es que mi papá no me quiere, porque nunca me abrazó, nunca me dio un beso, o sea, a ver, háganle saber cuál es la forma de amar lo que tú tienes, pero dile, hijo, cuando yo hago esto, te estoy diciendo que te amo, porque me cuesta mucho expresarlo de otra forma, pero te amo, ¿ok? Entonces, ahí ya es diferente, y dicen, bueno, pues mi papá no sabe expresarlo de otra forma, pero me lo expresa así, ¿ok? Y pues bueno, yo creo que podríamos tardarnos muchas horas hablando acerca de este tema, porque además hay muchas corrientes educativas, como decíamos, hay muchas cosas de los adolescentes, hay muchas cosas de los niños pequeños, y hay muchísima información, yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Isabel Alta Familióloga, y si quieren alguna cita de consultoría, pues también aquí está mi número de WhatsApp, para que me escriban, y pues nada, es un placer estar siempre con ustedes, agradezco muchísimo la invitación, y cualquier duda que tengan en lo que yo los pueda ayudar, con muchísimo gusto estoy para hacerles. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicia, nuevamente por apoyar, para tu esposo, para ti, la nena, no se va a operar, sí, sé que está muy ocupada, de hecho es especialista, ahorita voy a ir a otra reunión, pero tu esposo la está esperando, agradecerle por su tiempo, de parte de la Sagrada Familiá, y de Macri Mónica, un pequeño detalle, y pues agradecerte, y agradecer también a ustedes por el apoyo, de estar aquí, para su familia, y para sus hijos. Les agradecemos ahorita, y bien les va a decir la dinámica, una indicación, para ahorita, poder terminar, Buenas noches papás, mi nombre es Lidia del Blanco, ahorita la dinámica que vamos a hacer, es la distribución, aquí, ustedes tienen su catequista, su grupo de catequistas, todos sus niños, aquí van a tener un poco monitores, que sea el loco de cómo nos damos todos mis compañeros, vamos a crear las listas a ellos, y los va a nombrar, si saben quién es su catequista, va a ser mucho más grande.